Las medidas de mitigación que se implantaron como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo y que atendieron precisamente al criterio de encontrar el punto óptimo, el punto más oportuno del control epidémico, este punto le llamamos punto de inflexión de la curva epidémica, se refiere al momento en donde cambia la velocidad de aumento del número de casos diarios. Esto ya lo conocíamos por la teoría sobre las epidemias y la progresión de las epidemias y el 13 de marzo, que fue un viernes, identificamos que México había pasado de tener cuatro casos registrados por día, por lo menos en los últimos uno o dos días previos al viernes 13 de marzo, había cambiado a 12 casos, cuatro, 12, parece muy poquito. Pero como hemos dicho también muchísimas veces, el asunto no es el número, sino es la inteligencia que está detrás del número. Y de cuatro pasamos a 12 y eso significa se triplicó el número. Y aunque parezca sorpresivo, triplicar es el punto clave, no el número. Y entonces ese fue el punto de inflexión que ya estábamos esperando, que sabíamos que iba a llegar desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. Y en ese momento se implantaron las medidas de mitigación comunitaria que habíamos planeado también desde el origen y que tienen que ver con la suspensión temporal de los trabajos, la suspensión temporal del ciclo escolar y la suspensión de las actividades recreativas, básicamente por la vía de poner un límite a la congregación en el espacio público.